...muy demagógico, la verdad. Creo que ha tocado muchísimos palos, todo a base de gastar y de gastar. La encuesta que has propuesto a los televidentes, mi voto particular es que sí, que lleva a España a la ruina, porque claro, todo es a base de gastar. Me hubiera gustado que hablase más de libertad, de emprendimiento, de iniciativa, de dar los instrumentos a los individuos para que puedan vivir su vida como quieran, para que puedan generar riqueza. La riqueza no la genera el Estado, la generan las personas, las empresas. También hay que estimular ese marco en el cual las empresas puedan crear empleo, porque quien crea empleo son las empresas, darles facilidades. Me ha parecido un discurso muy intervencionista en el plano económico y en todos los planos, superintervencionista, o sea, muy controlador de las mentes humanas. Luego, me da muchísimo miedo la cuestión de la eutanasia, porque estoy absolutamente en contra de que se regule la eutanasia. Me parece que es abrir una situación en la cual la vida humana queda en manos de no se sabe quién y me parece peligrosísimo. Ya está bien de la memoria histórica, ya está bien de querer reabrir heridas y de reabrir enfrentamientos entre españoles y de querer imponer una verdad que es la suya, que no tiene por qué ser la de todos y de dejar de buscar la concordia, que es la única manera de que convivamos entre españoles y, bueno, pues muchísimas más cosas, podría decir, pero bueno, poco a poco.